Y... Hola amigos, estoy aquí Gaby a ver un nuevo video Les recuerdo que en la descripción hay un código descuento en G2A que es Gaby Y podrán obtener sus juegos mucho más baratos Ahora sí, entro con el video Esta vez en otro Breaking Games de agar.io Pero esta vez es un Breaking Games bastante bestia Porque tenemos bots ahora, así que bueno, y aparte de todos los hacks Si tienen esta extensión o cualquier extensión así similar Lo que pasa es que se los anula, así que vamos a agarrar esto Agar.io mods, desinstalar de Chrome, eliminar, ahora sí Yo acá tengo el otro deshabilitado, el Tamper Monkey Que bueno, les dejo, es un bot que se controla solo, todo Así que les dejo el link en la descripción Ahora sí, vamos a Party, crear Acá Así Los nombres dan un poco igual, vamos a poner La masa y la masa enemiga Play Rumbots El mouse no Acá, Stop, Play Listo Ahora sí tienen que llegar Ahí está Ahora sí llegan Como ven, viene y se mete directamente Pronto el creador ahí en el mismo coso Dijo que iba a poner soporte para poner hasta 10 bots Ahora se puede hasta 4 Y según la conexión, porque si Por ejemplo, cuando manda bien la conexión Andan los 4, si no, 3 Pero bueno, como ven ya está funcionando perfectamente Y esto es bastante bestia Así que no tengo más nada que añadir Espero que les haya gustado el video En la descripción tienen el link Le dan ahí, añadir a Chrome Y ya está No tienen que hacer nada Una vez que entran a A Gar Todos estos son bots Básicamente ya los tienen Y bueno Le dan acá en esta ruedita Y acá tienen todo Así que bueno Espero que les haya gustado Que lo compartan Dejen su like y todo eso Que ayuda un montón Así que hasta el próximo video Y adiós